hey un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy angelo y grabo este vídeo tempranito ya que pues quería hablar de esta noticia con la que algunos nos fuimos a dormir y otros están amaneciendo y es la salida de jim ryan como ceo de sony playstation y es que jim ryan se retira luego de 30 años de trabajo en sony playstation en marzo de 2024 habiendo sido ceo de la división de playstation digamos la global por alrededor de cinco años pero jim ryan tenía ya 30 años de trabajo con sony y este es uno de los motivos que se aluden como razón por la que él quiere ya dejar el cargo no me imagino que es una persona que ha amasado una buena fortuna con la cual ya puede retirarse y disfrutar de su edad pues y de su familia y pues simplemente ha decidido salirse aunque muchos otros dicen que esto ha sido digamos una especie de despido camuflado ya por todo lo que ha ocurrido con activision pero la verdad es que yo no quiero entrar en el ocurraciones de lo que es el motivo por el cual jim ryan se está saliendo porque creo que eso al final del día realmente son esos son pues en inventos en el sentido que mientras no tengamos una seguridad de qué es lo que está pasando detrás pues sería basarnos en rumores etcétera lo cierto y lo único que importa es el hecho de que jim ryan va a salir y que quieren que les diga para mí para mí personalmente esto es una muy buena noticia ok y es una buena noticia porque desde que él asumió el cargo particularmente yo he sentido una playstation diferente que a mí en muchas cosas no me gusta ok entiendo que para muchos otros pues él ha hecho las cosas muy bien ha llevado a playstation a unas ganancias enormes etcétera etcétera pero como yo no soy accionista de las empresas mí en términos de las ganancias evidentemente me interesa sólo desde un punto de vista que quiero que las finanzas estén saludables porque obviamente si la división se va a pique pues perdemos todo porque perdemos a playstation perdemos los videojuegos que hacen pero más allá de que quiero una playstation saludable si ganan más o tienen récord de ingreso a mí particularmente eso no me interesa y a mí me interesa y siempre veo las discusiones que hago más como lo que tengo yo como lo que soy yo como jugador y los sentimientos que tengo como videojugador más allá de lo que de que hagan dinero etcétera pues el día que invierta en sonido tenga suficiente dinero como para que eso será otra cosa pero por ahora pues yo mis opiniones las doy como jugador no como accionista que es lo que juegan muchos en youtube entonces el problema para mí es que jim ryan pues no como playstation se transforma y ojo que hay que dejar esto muy claro jim ryan deja el cargo en marzo y va a tomar el cargo como ceo interín hidetaki totoro o algo así me disculpan el nombre la verdad que no recuerdo el nombre de esta persona pero es alguien que además mucha gente ha criticado porque aparentemente tiene una posición sobre los videojugados donde el mercado que más le interesa a él es el de los móviles y entonces como que este menos jugador que jim ryan no entonces pero esto hay que dejarlo claro él va a ser solamente un ceo interín es decir que están buscando a alguien lo cual no entiendo muy bien porque si jim ryan deja el cargo en marzo como es que en ese momento va a tomar el control esta otra persona hasta que encuentren a alguien o sea quiero decir no hay nadie que vaya a tomar ese cargo de hoy a marzo se van a encontrar a nadie que ya saben que van a poner esa persona hasta encontrar a alguien esto también nos dice que esta transición va a tardar muchísimo ok que los cambios no los vamos a ver rápidamente además porque mucha gente dice bueno es que él va a seguir con lo mismo si es evidentemente no va a haber un cambio de 180 grados y entonces ahora nos van a volver a bajar al playstation plus y van a hacer un montón de cosas y los precios de los juegos van a ser más rato y vamos a tener parches y mejoras así súper rápidamente ni nada por el estilo porque estas son decisiones que bastante están ya establecidas pero aunque haya un grado de cambio siempre hay un cambio que el que tome las riendas de playstation algún cambio va a hacer y eso es lo que queremos ver no y evidentemente este cambio podría ser incluso a peor por lo cual a lo mejor después vamos a añorar a jim ryan pero yo quiero ser optimista y pensar que la persona que venga al menos va a hacer los cambios necesarios para al menos volver a conectar con el jugador hacer ese cambio donde los jugadores volvamos a hacer como centro de lo que ha sido playstation desde el punto de vista comunicativo anteriormente y donde nos creaban esas ilusiones y siempre estábamos como al pendiente de lo que se venía y todo esto no cosa que creo que se ha perdido enormemente con jim ryan se siente una empresa mucho más fría mucho más instante mucho más desconectada de lo que realmente quiere el jugador y no es porque no esté sacando buenos juegos porque lo mismo podría decirse de nintendo creo que nintendo es una empresa que saca muy buenos juegos pero siempre he sentido que la parte empresarial de nintendo es una empresa que está completamente desconectada de lo que quiere el jugador no con decisiones que toman como trabaja su online los precios que colocan etcétera etcétera no entonces creo que allí hay dos cosas desconectadas y desde mi punto de vista pues jim ryan ha creado esta situación en lo que ha sido los últimos años y no no se le debe a él o sea jim ryan estaba montado sobre la cresta de la ola que había sido playstation 4 lo que sí que bueno le tocó asumir la dirección durante un tiempo difícil como fue el tema del cobite y hacer el lanzamiento pero ya hemos visto que también otras empresas han logrado hacer su lanzamiento durante esa época como fue a xbox es decir ese es su trabajo son personas que pues por algo están allí tienen 30 años etcétera pero tampoco es que como que o playstation 5 es lo que es gracias a jim ryan no o sea no lo veo desde ese punto de vista ahora bien habiendo dicho esto también es cierto que hay algunas decisiones que yo aplaudo y que yo podría decir que son de quizás yo lo puedo confirmar pero a mí me parece que fueron decisiones tomadas en una dirección de gracias a él por ejemplo pero que aunque yo las veo bien muchas otras personas la ven mal por ejemplo el tema de sacar los exclusivos empecé porque el primer juego que se saca empecé digamos importante de playstation florida y son si rodón que se saca creo que para agosto de 2020 es decir unos 18 meses después que jim ryan asume el control de playstation y yo creo que esta es una de las cosas que él tomó una de las direcciones que él toma porque fácilmente se puede hacer el porte un juego que ya está hecho en unos 18 meses de hecho ni se normalmente dice que le toma unos 12 meses dependiendo del juego hacer el port a pc o sea para que salga bien entonces esta es una de esas decisiones digamos de corte rápido que yo creo que se pueden tomar durante la dirección de jim ryan y quizás fue él el que la digamos impulsó o en todo caso si alguien la había colocado él digamos llevó a buen término no muchas de las decisiones probablemente en cuanto a videojuegos que ha tomado jim ryan no las veremos hasta basa pasado varios años incluso algunas ellas posiblemente en playstation 6 porque es que además muchos de los juegos que han sido lanzados muchos de los juegos que han sido lanzados durante estos cinco años fueron juegos que se decidieron hacer antes de la llegada de él como se aunque muchos dicen no que el lanzamiento más exitoso porque se lanzó esto y se lanzó aquello estoy seguro que esos lanzamientos también han preparado antes de lo que era abril de 2019 es decir se venían trabajando hace mucho porque como les dije los desarrollos de juegos no se están haciendo en un par de meses toman años no entonces seguramente muchas de las decisiones que él ha tomado hoy la veremos reflejada en algunos años y evidentemente lo que haga el nuevo seo lo vamos a ver en mucho más años incluso playstation 6 no pero lo que sí creo que hay cambios que se pueden hacer relativamente rápidos no por ejemplo no sé si la persona que venga la persona que podría decidir que a partir de de su llegada a los juegos de playstation van a llegar al mismo tiempo a pc por ejemplo no colocando ports directamente o poco tiempo después está una decisión relativamente rápida que se puede tomar que puede gustar más o menos lo que estoy diciendo es que son decisiones relativamente rápidas que pueden ocurrir también lo otro que puede es cambiar la manera de comunicación con jugador esto también puede ocurrir muy rápido pueden empezar a hacer eventos de una manera un poco con una cadencia más seguida y empezar a revelar cosas y volver un poco a que a la playstation que era antes en cuanto a revelaciones que yo sé que muchos no están de acuerdo porque les parece mejor que sólo se revele cuando ya hay una fecha se sabe que se va a lanzar pero yo prefiero tener una hoja de ruta un poco más larga no a mí me gustaría saber un poco más cuáles son los planes de playstation para el 2024 ya que realmente no tenemos prácticamente nada de qué es lo que se viene de los estudios de sony para dos mil veinticuatro o dos mil veinticinco porque si la gente de soccer ponche está trabajando ya en gozo shimado me gustaría tener confirmación saberlo no me gustaría saber que está trabajando no tido además de lo otro o sea yo entiendo que no me den un proyecto lo mejor a diez años siete cinco pero yo creo que con un proyecto que de dos mil veinticuatro mil veinticinco de lo que está trabajando la gente de sony no es descabellado o sea no creo que sea algo tan loco como que no podamos saber en qué están trabajando y deberían tener proyectos para esas fechas no ya si volver y está más cerca si no sé en auto y dos santa mónica tienen algún proyecto ya que va a salir para dos mil veinticinco al menos estima pues yo creo que este tipo de cosas no están tan lejanas como para no poder anunciarlas el hecho de que no sepamos absolutamente nada de lo que está pasando con playstation para dos mil veinticuatro a mí pues la verdad es que no es que me entusiasme demasiado y toda la manera en que se anuncian todo este tipo de cosas son de la manera más escueta posible con un tweet y luego una página web no como que se le ha quitado protagonismo a lo que era lo importante de playstation que siempre han sido sus juegos al final del día es lo que siempre ha hecho que playstation esté donde esté más allá de lo que a cada uno pueda parecerle de las potencias de las consolas etcétera una de las cosas que no sólo los juegos de ellos sino también la cercanía con los juegos y partir la manera en que se presentan esos juegos y partir dentro de lo que es la empresa no yo creo que hemos tenido muchos eventos que han sido bastante escuetos aburridos de esa mente información que la mayoría de nosotros realmente sea como que bueno ok pero no 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 así no ha estado bien presentado yo creo que la mayoría de nintendo directo ha estado mejor que las presentaciones de sony playstation no playstation dejó de existir aletre etcétera etcétera que bueno puede ser más o menos criticable pero luego pues te lanzan en el de las of us parte 1 rime y en el sommer game fest así que además se filtra y tú dices bueno o sea que el juego que el factions aún no se lanzan o sea creo que hay muchas cosas que no todo es culpa de jim ryan en el sentido que un estudio hace lo mejor que puede y pues algunas cosas no se dan etcétera pero creo que si hace falta esa conexión con el jugador ahora mucha gente está tirando nombres como corey bar loco que fue el otro a hermen holds por ejemplo para que asuma este papel y yo no tengo nada en contra ellos y no puedo decir sería un buen o mal trabajo pero es que hay que entender también que si bien queremos a alguien cercano como jugador tan o sea también las expectativas son distintas o sea un corey bar block lo prefiero haciendo juegos no necesariamente va a ser un mal ceo pero apartarlo y de lo que realmente es su pasión para ponerlo a dirigir una empresa o sea también las empresas tienen que dirigirse por personas que sean realmente manager no entonces pues se necesita alguien que quizás tenga un poco de ambos mundos una conexión más cercana por ejemplo recientemente se ha colocado a un nuevo ceo bastante joven para lo que es square enix no que la verdad va un poco descarrilando a mí no me parece que está tan mal desde el punto de vista de lanzamiento que si algunos son calidad media otros han sido muy malos pero si hemos tenido triangle strategy octo para traveler 2 tenemos un dragon quest 12 anunciado un king en kingdom hearts 4 han lanzado el final fantasy final fantasy 16 y luego han tenido algunos proyectos un poco menos importantes como estar ocean en valquiria profile que no han sido malos juegos pero a mí al menos me ha parecido un juego bastante decente quizás no el top pero juego digamos clase b que también tienen que tenerlo no y luego digamos los clases que son los que llamados top a través no por la calidad sino por el presupuesto creo que esto para través por su mismo estilo de juego live a live son mucho más económicos de producir pero que también tienen una gran calidad y luego pues han tenido algunos problemas con juegos como force poking que yo particularmente no creo que sea tan malo como lo han puesto pero también se tenía muchas más expectativas pero lo que voy es que este nuevo ceo pues al menos desde el punto de vista cuando habló la última vez y él dijo yo jugaba a los juegos de final fantasy cuando era joven y quiero potenciar la franquicia pues mira ojalá porque uno como jugador inmediatamente se conecta con esta persona y quiere apoyarla no y dice oye hoy ojalá que sea así porque quiero que siga sacando juego de final fantasy que esté mejor cada vez no entonces un poco esto creo que es lo que falta porque no sabes cuál es la dirección de jim ryan no entonces bueno creo que una de las decisiones probablemente que más ha potenciado él con la compra de estudios también ha sido por ejemplo la de los ports ha comprado a nixis bueno no sé cuando digo ha comprado pues no sé no creo que haya salido de él y yo quiero comprar esto obviamente esto es una decisión esto es un trabajo de un equipo y bueno todas estas cosas ocurren pero evidentemente él es el que estaba dirigiendo el barco a comprar algunos estudios como bonji pero también ha comprado bonji pero al mismo tiempo diciendo bueno vamos a ser completamente independiente lo cual bueno para algunos lo pueden ver bien pero para otros también de esa como esto ayuda a potenciar la marca playstation si tus juegos van o sea si bonji va prácticamente a ser una empresa que va a hacer lo que se le da la gana para todas las plataformas entonces esto como que no potencia la marca playstation como tal aunque internamente pueda que den el soporte necesario como ha ocurrido aparentemente con los juegos de faction desde las of us donde pues parece que bonji le dice mira esto no está del todo bien y vamos a a dar apoyo a algo que siempre ha ocurrido con esto no también tuvimos juegos como dead stranding asociaciones bueno que esta asociación ocurrió antes recordarán que la famosa foto donde esto pasó no se fue después de esto que que digamos llega jim ryan porque aquello fue recordarán que esto fue con sean leyden y no recuerdo citaba yoshida en esa foto cuando ocurrió todo el desastre con kojima y se les prestó todo el el apoyo a kojima productions de parte de ellos entonces no sé puede que desde el punto de vista económico playstation le está yendo relativamente bien pero como digo esto no es completamente mérito de él o sea él estaba surfeando en la cresta de la ola en un momento de muchísimo éxito para playstation los números obviamente no están mal a día de hoy han lo hecho bien pero también bueno hemos tenido aumentos en el precio de los servicios de manera desorbitada hemos tenido que nos cobran 10 dólares que ojo yo no estoy en desacuerdo con la co con el cobro pero evidentemente también es cierto que podrían haberlo hecho de manera gratuita o una manera mejor establecida como han hecho no todo el tema recuerden todo lo que pasó con horizon cero donde tuvieron que recular este hemos tenido también que iban a cerrar la playstation store y luego decidieron que no aunque bueno este tipo de cosas también ahora el nuevo se dice no que se cierre esto no me interesa y puede ser así porque hay una desconexión no sabemos las cosas pueden ir a peor y como digo no pero yo particularmente me encuentro optimista no evidentemente esto vamos a estar mucho más optimista el día que sepamos quién es el ceo real de lo que va a ser playstation y veamos esos movimientos al menos de inmediatos que se pueden hacer de cara a mejorar la marca mejorar lo que es la conexión con el jugador y bueno yo la verdad es que estoy contento o sea no obviamente él no está perdiendo su trabajo de una persona que evidentemente se retira económicamente está muy bien así que no creo que por estar contento que alguien deje su trabajo le esté deseando mal no estoy deseando mal alguno de ningún tipo pero me alegró mucho fue un ceo que nunca me gustó nunca me gustó la forma en que evidentemente tenía una desconexión con lo que eran los videojuegos no estaba claro en muchas cosas se nota que era alguien más un businessman que un jugador y claro que la otra la persona que venga no puede dejar de ser un businessman pero también tiene que ser una persona con una conexión mayor hacia los videojuegos no quizás alguien que haya crecido con ellos o en parte no también recordemos que fue dentro de la de jim ryan que se decidió cerrar a sony japan studios y también así asimismo también durante los cinco años de jim ryan no se ha hecho ningún port de blood burn no se ha decidido mejorar eso muchos juegos de playstation no se han mejorado no se le dio soporte a playstation 3 prestigio no hay prestigio uno en la playstation 5 por ejemplo ya creo que la retrocompatibilidad ha sido algo que aparentemente él no le importa o sea desde el punto de vista creo que hubo unas declaraciones también dijo lo de creemos en las generaciones y después hemos tenido una cantidad de juegos digamos intergeneracionales qué otra cosa ha ocurrido bueno muchos dicen que él compró insomnio algo fue bajo su mandato si vemos el que la compra insomnio ocurrió en agosto de 2019 mira yo creo que estas conversaciones venían mucho antes de abril que fue cuando el toma control ok no creo que unos estudios se compre de un día para otro podría ser yo no lo sé cómo fue una compra relativamente económica comparado con otros estudios más que todo porque creo que porque insomnio no tenía ip propias a todos los juegos que había desarrollado hasta ese momento pues siempre habían sido para terceros y sus ip después como que no tenía no creo que crash spyro ya le pido en este caso le pertenecen ya activision spider-man y los rachas le pertenece le pertenecían a sony y el el otro que desarrolló para xbox no recuerdo el nombre ahora no sé de quién era la ip creo que la única ip que era de ellos pero bueno tampoco tuvo un gran éxito entonces creo que más que a veces lo que se compra y lo que se paga caro cuando se compró un estudio creo que son las ip es más que el equipo de desarrollo no pero bueno le ha salido muy bien la jugada sony porque básicamente si insomnio ha lanzado o va a lanzar básicamente tres juegos para playstation 5 en lo que va de generación tres juegos que fue el spider-man man morales podríamos incluir el spider-man remaster así que bueno lo pueden meter allí serían cuatro juegos pero también tuvimos el rachian clan y ahora vamos a tener el spider-man 2 y se espera al menos pronto el wolverine aunque no sabemos para cuándo como les digo no tenemos hojas de ruta bueno y para no hacer este vídeo más largo porque ya son 20 minutos y creo que está más que clara mi opinión lo único que puedo decir es que estoy bastante contento con esta noticia aunque estoy contento por la salida estoy optimista de que el que venga lo va a hacer a todavía mejor pero bueno evidentemente todo podría ir a peor pero yo como digo quiero ser optimista porque es lo que nos conviene a todos que la persona que venga haga las cosas mejor que vuelva a reconectar con los jugadores de playstation y bueno vamos a ver cuáles son las digamos políticas que va a seguir playstation repito no espero que se gire 180 grados que se baje el plus que se hagan todo una serie de cambios radicales pero siempre se puede hacer un pequeño cambio y evidentemente cualquier persona tomando el mando va a hacer cambios va a haber cambios por muy pequeños que esto sea aunque sea que le cambie el color del logo de playstation o sea siempre va a haber algún tipo de cambio ahora si estos cambios van a ser buenos o malos no lo vamos a saber por ahora pero al menos saber que jim ryan va a dejar a mí me da aires de optimismo porque al menos sé que puede venir un cambio ok que es algo que yo venía esperando así que bueno vamos a ver qué pasa en el futuro esto como les dije nos va a tomar bastante tiempo antes de ver cualquier cosa así que bueno vamos a estar en esto un buen rato y creo que no hace falta que lo hablemos hasta probablemente mediados del año que viene porque no creo que las cosas vayan a cambiar mucho de aquí a allá así que como siempre un saludo y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego